Aplausos Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací, al verte a ti bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez, quedaron sembradas en mi corazón, mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor con toda el alma, amor con toda el alma Linda, es tu sencillez, tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez, quedaron sembradas en mi corazón, mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor con toda el alma, amor con toda el alma Linda, es tu sencillez, tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies La vida, es tu sencillez... Aplausos Vamos a invitarme a toda la gente a participar con las manos en alto Y haciendo las palmas bien fuerte A ver todo el mundo en las palmas Eso dice, ¡suena! ¡Nos escuchan las palmas! Es un dolor que vengo pregonando yo Es que se ha ido mi único amor Para nunca volverlo a ver Para nunca volverlo a ver Quiero estar junto a él Cerca de él estaría mi felicidad Sé que muy pronto así será Y nunca nos separará De mi único amor ¡¿Dónde estamos, Pablo?! ¡Eh! 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 Es un dolor que vengo pregonando yo Es que se ha ido mi único amor Para nunca volverlo a ver Para nunca volverlo a ver Quiero estar junto a él Cerca de él Estaría mi felicidad Sé que muy pronto así será Y nunca nos separará De mi único amor De mi único amor Amiga Amiga ¿Por qué te fijaste en mí? Cuando nos conocí Cuando nos conocimos Te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera Algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya El amor de mi vida Perdona mi indiferencia Pero yo nunca te quise No es desilusión No es desilusión Porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más No llores más, chiquilla No llores, por favor Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más No son cosas injustas No son cosas injustas El quemando es el corazón Y a ver, chiquilla ¿Dónde está escrito, chiquilla? No son cosas justos Quiero ser tu amigo No son cosas justos No es algo en ti Pero señor Yo soy tu amigo Lo que hice Es que sí No se quise que sucediera Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión, porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas, el que manda es el corazón Gracias por los regalos que me diste, esos detalles que siempre tuviste Que hoy sé quien los mandó Los ositos, de peluches, los chocolates Y la infinidad de cartas de amor Que con cariño las recibí Me mordía los labios al no poderte besar Mi pie se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Te beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame mis labios Hazme tu chate una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Música 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 Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame mis labios Hazme tu chate una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Música Música Vamos a invitarme a todos los chateos Música Vamos a invitarme a todas las chicas Que tengan 17 años Nos ayude con las palmas Y ese grito ¿Dónde están chicas? Música Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Fue su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Le siente al extraño Le abrazo, le abraza Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si ese es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si sos el amor Música Hoy un día más me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser y no lo fue En este momento estoy extrañándote mucho Recordando aquellos instantes donde estuvimos juntos y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor Que corazón tuviste tú Que fue tan capaz de olvidarse de mí De mí Amor Que corazón tuviste tú Que me pudo abandonar Que motivos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Música 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 Que corazón tuviste tú Que fue tan capaz de olvidar Que fue tan capaz de olvidarse de mí Que fue tan capaz de olvidarse de mí De mí Amor Que corazón tuviste tú Que me pudo abandonar Que motivos tan capaz de olvidar Que motivos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Y estoy inconsolable Porque no me resigno a perderte Y estoy inconsolable Porque me haces falta tú Música 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 Sobre todas las cosas Yo te amo Sobre cielo, mar y tierra Yo te amo Sobre tormentas y diluvios Yo te amo Sobre fuego, sobre lluvia Yo te amo Y tú Y tú Sin una sonrisa Sin una mirada Siempre deprisa Y tú Si no Si no Si no Si no Si no Si no Sin una sonrisa Y tú Y tú Sin una sonrisa Sin una sonrisa Desde que Desde que te vi Quiero que comprendas A mi corazón Quiero que te cuide Y tú Que tu cuerpo Y tú Que labios Que ojos Que ojos Que cejas Que pelo Que labios Que manos Ni los mismos Ni los mismos ángeles Ni los mismos ángeles Que no Ni los mismos ángeles Ni los mismos ángeles Ni los 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 ángeles Vamos a cantar, esta orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar, y de bailar una buena cumbia Que así conoce una linda mulata, que así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar, y de bailar una buena cumbia Que así conoce una linda mulata, que así conoce una linda mulata ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar, a lo lejos de escuchar? ¿Por qué será que tu cantar, a lo lejos de preguntar? A lo lejos de oye tu cantar Vamos a cantar, esta orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar, y de bailar una buena cumbia Que así conoce una linda mulata, que así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar, y de bailar una buena cumbia Hoy tengo ganas de cantar, y de bailar una buena cumbia Olé, 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 olé Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un hermoso sueño, de una mujer especial Que existía nada más, en mi imaginación En un lindo sueño, y en mi corazón Como viste en mi corazón, tanto amor Que te da este humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Tanto amor, como viste en mi corazón Tanto amor, como viste en mi corazón Tanto amor, como viste en mi corazón Que no significo nada en tu vida Y que no estoy en mi corazón Y que no estoy en mi corazón Tanto amor, como viste en mi corazón Y que no estoy en mi corazón Y que no estoy en mi corazón Quizá, 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 no seas para mí Quizá, 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 tus labios nunca pueda besar Mientras este sea En todos los abriles En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas ¡Aplausos! 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 En alto y haciendo las palabras A ver, todo mundo lo va a dar con más ¡San! 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 El amor lo como si cuando llegase tú a mi vida Yo nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te amo, te quiero, te adoro y tú te vas Preocúpate, no te molestaré más No sabrás de mí, te dejo ir y en tu vida Y que te bendiga Dios Que no te das cuenta cuánto te amo, lo que significas para mí Tu corazón ya dejó de sentir Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tu recuerdo Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tu recuerdo Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Si ya no está conmigo Aquí encima Si era mi estrella Mi lucera Sin ella no sé vivir Si ya no está conmigo Aquí encima Si era mi estrella Mi lucera Sin ella no sé vivir Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para 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 vivir Sobrevivo con tu recuerdo Porque sé que estás ahí Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Si ya no está conmigo Aquí encima Si era mi estrella Mi lucera Sin ella no sé vivir Sin ella no sé vivir Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor El tiempo no se hace esperar Yo te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándome a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Tu semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que va a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor El tiempo no se hace esperar Y te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándome a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Tu semblante hermoso Y me dices Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que va a ser así La entrega de mi amor Hacia ti ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Esto es Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Y en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llegado en mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Y contigo Y contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Vamos a cantar todo mi muerte Y dice así Y en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar 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 Cómo te voy a olvidar